Este martes se llevó a cabo la elección del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para la renovación y elección de nuevos directores de facultades, escuelas y preparatorias. Algunos resultados relevantes, como la periodista y catedrática Adriano Ochoa, con más de 30 años de experiencia, fue electa como la nueva directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. El abogado Germán Pedroza Gaitán fue electo como nuevo director de la Facultad de Derecho. Su hermano Daniel es el actual secretario de Finanzas Estatal y del precandidato panista y exalcalde capitalino Octavio Pedrosa. En contaduría y administración fue electa Hilda Lorena Borjas García. En la Facultad de Economía, María Isabel Dávila. En la Facultad de Medicina, Ismael Francisco Herrera Benavente. En la Facultad de Estomatología, Ricardo Martínez Rinder. En la Facultad de Enfermería, Luis Antonio Martínez Gurrión. En la Facultad de Ingeniería, Emilio Jorge González Galván. En la Facultad de Ciencias Químicas, Gabriela Palestino Escobedo. En la Facultad de Ciencias, José Salomé Murguía Ibarra. En la Facultad de Agronomía, Heriberto Méndez Cortés. En la Facultad de Hábitat, Rosa María Reyes Moreno. En la Facultad de Psicología, Omar Sánchez Armas Capelo. En la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Enrique Delgado López. En la Facultad de Ciencias de la Información, Cecilia Mireles Cárdenas. En la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca, Isaac Lara Azuara. En la Unidad Multidisciplinaria de la Zona Media, Fernando Cervantes Rivera. Y en la Preparatoria de Matehuala, Roberto Gutiérrez Cruz. La toma de protesta de los nuevos directores de las escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se realizará en la próxima sesión del Consejo Directivo Universitario, el 26 del mes en curso. El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Sermeño Guerra. Reconoció que son pocos los directores que repitieron e indicó que todos son profesionistas destacados en su área e institucionales porque mostraron su deseo de participar en esta elección. Se duplica el número de mujeres directoras, actualmente ya son seis mujeres directoras, lo cual es muy bueno. Por primera vez en contaduría y en economía lo dirigirá una mujer y curiosamente por primera vez enfermería será dirigida por un hombre. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7. En la vía remota, pues bueno, con todas las medidas de higiene posibles se llevaron a cabo.